hola mis amigos cómo están miren el día de hoy aquí andamos en una búsqueda y ya encontramos lo primero miren aquí están algunas cositas como estos muebles son de plástico están completos sólo necesitan una limpieza y nos hicimos de unos muebles y vamos a llevarlos estamos comenzando bien estos muebles me gustan dos muebles a todas vamos a darle toda esta ruta a ver qué más sale acompáñenme vámonos miren aquí no sé que tenga este cuadrito pero algo tiene algo tiene interesante no tiene nada a la otra a la otra tiene que salir algo chido y hemos encontrado un tocador miren y esto es para mí chamaquita está su silla pero si está pintado aquí pero pues como quiera lavando está para lo mismo vamos a levantarlo porque está un carro adelante que quiere pasar mientras yo relleno está fuerte este mueble está fuerte aquí vamos a revisar esta cajita amigos que se mira como que tiene y como que no tiene pero que cree que si tiene algo algo pesadito entonces yo pienso que si tiene miren esto que siente algo pesadito amigos hagan changuitos para que si lo tenga vamos a hacer vamos a ver vamos a ver dos y tres miren nueve y cuatro orale si es el de la cajita si es miren nada más ahí está es una chulada esto vámonos miren lo que está aquí miren que encontramos amigos esto es una antigüedad guau eso me lo voy a llevar vamos a ver esto si me gusta está interesante eso a ver orale una videocasetera esto ya no los hay que tiene para un disco grande aquí dice que es gratis aquí dice que si sirve pues si me lo voy a llevar pero saben que que no más me gustaría llevarme nada más me va a llevar el estéreo porque el mueblecito bueno vamos a llevar todo mejor aquí dejamos vamos a llevarlo todo nos hay que acomodar aquí está bien está bien me voy a llevar con su mueblecito para que vaya todo completo para que vaya todo completito y este lo voy a llevar adentro sale así no se va a ir a caer esto si es una chulada y me ha gustado bastante vamos a darle esto está interesante sigan acompañándome bueno señores y señoras aquí miren aquí están otras cosas miren ahi está esto mira esta esta esto estos ventiladores se limpian y ahorita como esta la calor ya viene la calor ya se puede utilizar bien para tocarse aquí Pero la única cosa Es que no está completa No está completa Me lo llevo, miren Miren la cosa que se me había olvidado Cerrarla Se me había olvidado cerrarla Como andamos despacito Y aquí en las calles no se cae Vámonos Pues ya se están componiendo los días Ya está bien bonito Ya no hace frío Y no hace calor Ahí está a su punto Está la mera mera para Andar trabajando Vamos a darle de este lado Que ya aquí acabamos Ya hermanos falta un pedacillo de ruta Pero ojalá salga todavía más cosillas Vámonos Se me hace que en ese montoncito va a haber cosas Porque están en mudanza A ver En primera Pues no alcanzo a ver nada bueno amigos Oh si está algo bueno Ya lo vi Ya lo vi amigos Ahorita damos la vuelta Y nos estacionamos del lado derecho Pero estoy Acabo de ver Les voy a decir Acabo de ver un aire acondicionado Hasta debajo De las cosas Un aire acondicionado De esos de ventana La cual Esos solitos Están ocupando Bastante Bastante Así que Vamos de regreso Vamos de regreso Porque esto se ve Me lo llevo Ahorita van a ver De lo que les hablaba A simple vista No se veía nada Pero está hasta debajo De las cosas Vengan Vengan Vamos a ver Les voy a enseñar Vengan Vengan Está aquí ¿Lo vieron? Ahí está Al aire de ventana Así que Déjenme acomodo Y lo vamos a levantar Mucha basura Pero este Miren Este no es basura Entonces se pueden reparar ¿Qué tal? Eso sí es chulada El cable Está muy atorado No lo podía desatorar Ahora sí Vamos a echarlo Listo 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 Eso es bueno Bueno amigos Nos fue muy bien Con este aire De ventana Vamos a darle Que Está bien interesante Vámonos Me voy a llevar Me voy a llevar Esta silla Está rota Está rota Me voy a llevar Este ventilador Claro que sí Me lo llevo Y nada más Lo demás lo voy a dejar Ya está muy acabado Pero este ventilador Si me lo llevo Vámonos Miren Aquí está otro Ventilador ¿Qué es este? Al parecer Está hecha aire Frío Aquí hay unos motores Esto me lo voy a llevar Porque Este es de una secadora Este es de una secadora Este sí me lo llevo Este es de una secadora Hola amigos Miren Aquí hay unos cargadotes Miren Esto está bueno Esto está más bueno Que Miren 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 Aquí está aquí Miren Aquí está su Wow Hemos encontrado Los cargadores Miren Demasiadas cintas De estas Justamente Lo que me hacía falta Voy a echarle Voy a echarle Esta cajita Todas estas Tienes Que Son chiquitas Miren Miren Esta patita También Me la llevo Un rinoceronte Un dinosaurio Otro dinosaurio Miren Vean Estos ya no se encuentran Por ningún lado Estos ya no hay Una llave Estos ya no hay Estos ya no hay Esto sale chido Algo bueno Esta es ropa Nada más vamos a abrir Una Y si tiene algo interesante Pues que chido Pero si no quiere nada Pues ya No alcanzo a ver nada Tiene puras casas vacías Aquí sí No nos llevamos nada Esto Esto es lo mero bueno Aquí encontramos Algo chingón Ahora vamos a traer El ventilador A ver si fue este Que Por este Veníamos Está pesadito Una limpiadita Y si Aquí pasa Aquí pasa Ya la hicimos Ya la hicimos Estos dos aires Acondicionados La hacen todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vámonos Se acabó Se acabó la ruta Amigos Ahora sí Ya se acabó La ruta Entonces Nos vamos A la casa Hasta aquí Llegamos Y pues ya nos vamos Bueno mis amigos Espero que se hayan divertido Bastante Como yo Me divertí Aquí en la búsqueda Me impresiona Cada cosa que encuentro Y la verdad es que Pues Nos fue muy bien Nos fue muy bien Encontramos muy buenas cosas Sale pues Ahí nos vemos Para el próximo video Cuídense mucho Y nos vemos Bye 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 bye